Leo Messi entrenó con el resto del grupo esta mañana en el Florida Blue Training previo a lo que será el choque de los octavos de final de la Conca Champions ante el Nashville 2-2 la ida, un partido muy cambiante donde Luis Suárez pudo empatarlo sobre el final. Tata Martino jugó frente a Montreal luego de la derrota aquí el domingo con tres centrales y dos carreteros y ante la ausencia de un lateral derecho natural me parece que va a repetir nuevamente esa fórmula que también la utilizó en el partido de ida, es decir, Calender en el arco, Gressel y Alba como carrileros los centrales serán Avilés, Freire y Ristoff, Redondo Busquets en la mitad de la cancha y arriba el paraguayo Gómez, Leo Messi y Lucho Suárez para tratar de asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Conca Champions, recuerden que con el empate 0-0 o 1-1 el Inter Miami estaría clasificando de forma directa un Nashville que tiene a Mukhtar y a Schaffelburg el canadiense como sus piezas más peligrosas y que ya sabe lo que es complicarle la vida al Inter Miami en la pasada final de la Leagues Cup. El Inter todavía espera el cierre del mercado que será alrededor de un mes para concretar la llegada de Matías Rojas y quizás también la presencia de Wagan, el lateral derecho de Boca o algún otro nombre que surja en las últimas semanas. Lo cierto es que Tata lo ha confesado, el Inter Miami necesita reforzar esa zona de la cancha y también alguna pieza más en el medio sector. Chase Stadium, mañana esto estará repleto, la gente muy ansiosa para ver al Inter Miami en los cuartos de final de la Conca Champions. Para ello, con el empate le alcanza, pero Tata dijo, no vamos a especular y saldremos a ganar el partido. Para AAS.com USA, Fernando Petrochevi.